La luna y las estrellas son su bandera Se pasan las mañanitas tomando el sol Si suplan las montanas se desnivelan Hay que tener remate y colocación Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre Si yo me voy pa' la mina yo me voy con mi compadre Si yo no nací gitano no quiero ser fallo yo No tengo raza ni credo ni religión Especie por determinar fuera de catalogación En este mundo surreal Falta imaginación Hola Vale me enteré que es tu cumple Estás cumpliendo 40, esto recién comienza Te mando un beso enorme para vos y para todos Los que están disfrutando de tu presente Si es muy feliz Que se me ve pagando todas las tardes Que se me ve perdido sin dirección Si sopla otra montana me desnivelo Vivo recluido bajo un techo de hormigón Me cuesta tanto poder mirar al cielo Preso preventivo dentro de una canción Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre Si yo me voy pa' la mina yo me voy con mi compadre Si yo no nací gitano no quiero ser fallo yo No tengo raza ni credo ni religión Especie por determinar fuera de catalogación En este mundo surreal Falta imaginación Vale, desearte un feliz cumpleaños Agradecer por tu vida, por tu existencia Por tu presencia en la vida y en mi vida Te aprecio, te valoro y te quiero mucho Para mi vos sos familia y tu familia también es mi familia Bueno, muy feliz cumple Y por muchos matemás Que yo me voy pa' Gracia en busca de mi compadre Si yo me voy pa' la mina yo me voy con mi compadre Que no nací gitano no quiero ser fallo yo No tengo raza ni credo ni religión Especie por determinar fuera de catalogación En este mundo surreal Falta imaginación Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.